La Junta de Andalucía invertirá 260.000 euros en la redacción de los proyectos de mejora de las depuradoras del Torno y Lavarrosa, según ha anunciado el Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez. Son dos proyectos de ampliación y mejora de las dos infraestructuras de depuración que hay en Chiclana, que son de adecuación y mejora de las depuradoras, y también un estudio de la situación de los vertidos actuales, el estudio de alternativa que nos va a indicar cuál es la mejor opción y la mejor tecnología para ambas infraestructuras y la definición a nivel de proyectos de construcción de todas las obras que se tienen que ejecutar. Chiclana es un municipio, es una ciudad con 85.000 habitantes, que se llega a multiplicar, como bien ha dicho Ana, por tres en verano. Su red de infraestructuras se divide en dos sectores principalmente, uno correspondiente al casco urbano de la ciudad, cuya red es parcialmente separativa, algo que se tendrá que mejorar, porque lo ideal y lo moderno es que haya dos redes, redes completamente separativas de pluviales y de las aguas de la propia depuradora, y otra que corresponde a la zona turística de La Barrosa, que esta sí tiene ya una separación, una red completamente separativa. En este sentido, la presidenta local del PP, Ascensionita, ha destacado que se trata de unas actuaciones largamente demandadas. Tenemos que decir que con Juanma Moreno, Chiclana mejora. Con Juanma Moreno, la Junta sigue invirtiendo en Chiclana, a pesar de lo que diga el alcalde de nuestra ciudad. Y no solamente tenemos que vender o tenemos que anunciar estos dos nuevos proyectos de mejora de las depuradoras de Chiclana, sino que además tenemos que recordar la nueva planta de transferencia de La Victoria, que está a punto de inaugurarse con una inversión de 2,3 millones de euros, el sendero ciclista Chiclana-San Fernando con 2,4 millones de euros, la segunda fase de Puerta Verde que hace poco se puso en funcionamiento, y también las obras tan importantes que se van a desarrollar este año con el tranvía para tener una ciudad más sostenible, más verde y más integradora. En conclusión, pues casi 13 millones de euros de una importante apuesta inversora de la Junta de Andalucía, en Chiclana, con nuestro presidente Juanma Moreno, en políticas medioambientales en nuestra ciudad. En este encuentro ha estado también presente la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ana Bertón, quien ha destacado que estas actuaciones suponen la licitación de proyectos de redacción de obras de depuración en 11 municipios de la provincia.